Este domingo en La Hora Nacional, te presentaremos el desenlace de la historia de Juanote. Mira estas dos criaturitas, ¿a poco no son hermosos? Claro, si son mi vida entera, Juanote. Y lo mejor, que no se parecen al papá. Escucha la entrevista con Miguel Renó Malcocer. Muchas gracias, qué gusto me da poder saludar al auditorio de Veracruz en La Hora Nacional. Conoce la biografía de Luis de la Fuente, el pirata. Luis de la Fuente y Hoyos, apodado El Pirata, fue un jugador mexicano de fútbol. Nació en el puerto de Veracruz el 17 de enero de 1914. Escúchanos, domingos, 10.30 de la noche, en todas las estaciones del estado de Veracruz. Veracruz en La Hora Nacional.